¡Hola saltarines! Bienvenidos una vez más a Saltando la Dieta. Hoy vamos a preparar una receta que es una fusión de dos súper típicas, que es la tortilla de patata y la pizza. Vamos a hacer una tortilla pizza, que es la tradicional tortilla de patata convertida en una base de pizza. Así que si te llama la idea, queda a ver el vídeo que enseguida empezamos con la preparación de la receta. Pero antes recordarte que puedes seguirme en mis redes sociales que las tienes abajo en la cajita de información. Sobre todo en Instagram, que es saltando barra baja la dieta, porque por ahí serás el primero en enterarte de cuándo he subido una receta aquí en Youtube. Además tengo recetas distintas a las que tengo en Youtube, tanto en las historias como en las fotos y en IGTV. Hago unboxings de vez en cuando de cosas que me llegan y también algún sorteo. Y también tengo un Instagram con recetas un poquitillo más saludables, que se llama hoy no me salto la dieta. Y ahora sí, empezamos ya con la preparación de la tortilla pizza. La lista completa de ingredientes para una tortilla del tamaño de un plato grande, os lo dejo al final de este vídeo y abajo en la cajita de información. Lo primero que haremos será cortar longitudinalmente a la mitad 800 gramos de patatas que tendremos peladas y lavadas. Después le damos otro corte a la mitad y las cortamos en finas lonchas. Las vamos pasando a un bol, mientras ahora también cortamos en cuadraditos más o menos pequeños una cebolla. No hace falta que sean demasiado pequeños, pero tampoco que sean muy grandes. Añadimos la cebolla al bol donde hayamos ido poniendo las patatas cortadas en láminas finas. Y ahora vamos a añadir una cantidad de sal, un poco al gusto. Si sois de comer más salado echáis un poco más y si no, pues podéis echar un poquitito menos. Removemos bien las patatas, la cebolla y la sal. Y ahora vamos a llevarlas a una sartén que tendremos preparada con abundante aceite de girasol o de oliva suave para freír. Y cuando esté bien caliente, añadimos las patatas junto a la cebolla. Las acomodamos bien y dejamos que se vayan friendo a fuego medio-alto. Yo normalmente lo pongo al 7 o al 8 de la placa a inducción. Primero al 8 y cuando veo que ya se está pasando un poco de fuerte, lo bajo al 7. Después de un rato en el que llevan las patatas friéndose, le vamos a ir dando vueltas para que las de arriba también se vayan dorando como las de abajo. Durante todo el tiempo que se vayan friendo las patatas, que serán aproximadamente 20 o 25 minutos, de vez en cuando les iremos dando vueltas para que todas se hagan más o menos por igual. Mientras se hacen las patatas, en un bol grande vamos a cascar 6 huevos. Y vamos a añadir, para no pasarnos, un poco de sal en cada yema. Si añadís un poquitito en cada yema, añadiréis la cantidad justa de sal. Si echáis un puñado a ojo, quizás os paséis o os quedéis cortos. Vamos a batir los huevos enérgicamente para que nos queden bien espumosos. Y cuando tengamos las patatas bien fritas, es decir, que unas ya estén bastante doradas y otras todavía estén blanditas pero bien hechas, vamos a cogerlas con una espumadera, les vamos a escurrir el máximo de aceite que podamos y después las vamos a ir pasando al bol en el que tenemos los huevos batidos. Vamos a hacer esto hasta que acabemos de coger todas las patatas que hemos frito en la sartén. Una vez que tengamos todas las patatas en la mezcla de huevos, vamos a empujarlas un poco con las mismas varillas con las que hemos batido los huevos y vamos a romperlas un poquito para que el huevo entre bien por las patatas y luego nos quede una tortilla perfecta. Ahora vamos a preparar una sartén con un poquitito de aceite y cuando esté bien caliente, volcamos en ella la mezcla de patatas, cebolla y huevo. Por cierto, no os lo he dicho, pero la cebolla en la tortilla de patata es opcional. Si no os gusta, no hace falta que se la echéis. Acomodamos bien las patatas y el huevo en la sartén y vamos a dejar que se vaya haciendo a fuego medio. Yo suelo ponerla al 5 o 6 de la inducción. Una vez que por un lado esté cuajada, le damos la vuelta para que se vaya cuajando por el otro. Y una vez que la tengamos cuajada a nuestro gusto, la retiraremos a un plato. Aunque yo no os recomiendo dejar esta tortilla demasiado cuajada, es decir, que no quede muy seca, porque como después le daremos un golpe de horno, todavía se puede secar un poco más. Es mejor dejarla tirando a jugosa, aunque os gusten las tortillas muy cuajadas. Como os digo, cuando esté cuajada por ambos lados a vuestro gusto, la sacamos a un plato. Y ahora es cuando vamos a convertirla en una tortilla pizza. Vamos a colocar la tortilla en una bandeja de las que solemos usar para hacer las pizzas. Y vamos a poner un poco de salsa de tomate en la superficie. La vamos a extender bien con la ayuda de una cuchara, hasta que toda la superficie nos quede cubierta de tomate, exceptuando un poquito los bordes. Después vamos a espolvorear un poco de queso mozzarella rallado, del que solemos usar siempre para hacer las pizzas. No os voy a poner la cantidad de tomate, de mozzarella y de bacon, que es lo que vamos a echar ahora, porque depende de si sois personas que os gustan las pizzas con bastante queso, con menos, si os gusta el tomate que tenga bastante cantidad, que tenga menos. Entonces estos ingredientes van un poco a ojo y a gusto de cada uno. Una vez que hayamos puesto todo el queso que queramos, le vamos a ir poniendo por encima unas lonchas de bacon o también podéis poner el bacon en tiras. Si el bacon no os gusta, podéis cambiarlo por jamón yor, por lo que queráis, por lo que os suele gustar en la pizza. Una vez que tengamos todo el bacon colocado, espolvoreamos orégano por encima y lo llevamos al horno que tendremos precalentado a 200 grados con calor arriba y abajo, hasta que el queso se derrita y el bacon se dore ligeramente. Cuando ya tengamos el bacon dorado y el queso derretido, la sacamos del horno y la pasamos a un plato y la servimos inmediatamente. Porque, aunque siempre os digo que las tortillas se pueden comer tanto calientes como frías o templadas, esta, como más se disfruta, es con el queso todavía derretido. ¿Qué te ha parecido la receta de esta tortilla pizza? Ya visteis que es muy fácil de hacer y el resultado final es buenísimo. Así que no te la pierdas porque estoy segura de que os va a gustar. Mucho a toda la familia. Así que si te ha gustado no olvides dar un me gusta, suscribirte a mi canal abajo en el botoncito rojo si todavía no lo has hecho y activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un nuevo vídeo. Pero como a veces eso de las notificaciones va según quiera YouTube, te voy a recordar cómo funciona mi canal. Los martes habrá una receta a mano, los jueves con Thermomix y los sábados en Mambo. Y si alguna vez me llega algo que yo me haya comprado o que alguna marca me haya enviado que yo crea que os puede resultar interesante, haría un vídeo extra enseñando ese producto el domingo. Recuerda que tienes esta receta y todas las demás en mi blog www.saltandoladieta.com Nos vemos el jueves con una nueva vídeo receta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!